he titulado este tercer episodio con una pregunta que me parece realmente reveladora ¿por qué tenemos mascotas? para mí la respuesta es muy clara tenemos mascotas por nostalgia de amor sí has oído bien nostalgia de amor aunque la respuesta te pueda parecer poética que en realidad lo es se esconden significados muy profundos en ella que de ninguna otra forma podríamos abarcar porque la poética tiene el arte de la ciencia y el misterio a la vez como si fuera una danza silenciosa la danza silenciosa de los amantes cuando hacen el amor para entrar en el tema que nos ocupa primero vamos a ir a la etimología de la palabra mascota el diccionario etimológico nos remite a un origen francés mascot que quiere decir amuleto talismán objeto de la buena suerte y entonces qué tiene que ver eso con los animales domésticos bien pues resulta que a inicios de la edad media a los animales de compañía se les consideraba que tenían un poder beneficioso sobre sus dueños bueno a mí me generó curiosidad y estuve indagando en este tema y encontré que en realidad la palabra mascota no es francesa proviene exactamente del occitano o la lengua de ok aunque es más conocida como el aranés la lengua que se habla en la parte de la valle de arán es una de las lenguas indoeuropeas que surgieron a partir de la simbiosis entre el latín popular el de los soldados y los colonos romanos y las estructuras lingüísticas de los idiomas originarios que se hablaban antes de la invasión latina básicamente el celta y el íbolo entre algunos otros pues bien el aranés o la lengua de ok mascota quiere decir hechizo en brujo concretamente o sea es aquello que es la causa de las artes alquímicas que practicaban las brujas o las magas entonces quién son las magas y qué hacían pues las magas son las personas que generalmente eran mujeres también había nombres pero generalmente eran mujeres mujeres muy cultas que hablaban diversas lenguas y conocían a la perfección la naturaleza en todas sus expresiones ellas se comunicaban con las plantas con los árboles con los animales y todos los seres que habitan esos espacios naturales y en su cuenta en el contacto con todos estos seres ellas aprendían los secretos y la sabiduría de la madre tierra hacían remedios recetas de todo tipo para curar a las personas y a los animales de todas sus dolencias y en las personas no sólo de dolencias físicas sino de sus dolencias psíquicas y espirituales siempre estaban rodeadas de hierbas y animales que eran dóciles a su presencia se dice que ellas fueron las que convencieron a los animales a que nos acompañaran que acompañaran a los seres humanos para que no nos olvidáramos del lenguaje del amor escrito en mayúsculas o sea del amor incondicional y así los humanos pudiéramos vivir en coherencia con él de ahí que los animales domésticos se les consideraban amuletos pero lo que ha ocurrido con el paso del tiempo con las guerras por codicia las luchas por poseer tierras y ganado han hecho que el ser humano se haya ido olvidando de quién es en verdad de hecho la tarea de los animales cada vez es más difícil por decirlo de alguna manera cuando hablamos de amor tenemos el peligro de confundirnos con un con un ideal romántico un imaginario que satisfaga nuestras expectativas nuestros sueños o las ideas preconcebidas que tengamos respecto al amor o lo que nos han hecho creer que es el amor a mí lo que realmente me interesa es referenciarnos en la biología del amor porque como ya te he dicho alguna vez es en el cuerpo en nuestra corporeidad vivida donde todo ocurre donde todo se registra donde nos referenciamos en realidad y donde tenemos la posibilidad de aprender a reconocer que somos y encontrar así el camino de retorno al hogar escuchando nuestro cuerpo y observando la naturaleza es así como podemos darnos cuenta que todo está vinculado y todo se rige por las mismas leyes en general se suele decir que el órgano del amor es el corazón pero en realidad el corazón es el órgano que vehicula el dar y recibir el que se encarga de administrar el hogar o sea nuestro cuerpo de forma que todas las partes estén en equilibrio armónico y no se malgaste energía innecesaria para su correcto funcionamiento que llamamos la meostasis orgánica o sea que la función es ahorrar energía y hacer que todo fluya de la mejor manera cómo consigue esa fluidez cómo consigue ese ahorro de energía y que todo funcione a la perfección o de la mejor manera posible pues con la colaboración de todas las partes las células cooperan entre sí crean sistemas y de esos sistemas anidados en otros sistemas producen lo que conocemos como el cuerpo o sea y lo hacen con una tendencia a la armonía por eso decimos que el corazón no es el órgano del amor es el órgano de la economía entonces cuál es el órgano del amor es el timo que es la glándula endocrina de la inmunidad el timo está situado delante del corazón justo en su parte superior detrás del esternón o sea es como si se apoyara en la parte superior del corazón y está conectada a las glándulas adrenales o sea las que están situadas sobre los riñones y tienen la función de regular el estrés los latidos del corazón la presión arterial y las hormonas sexuales también está conectado a la espina dorsal a los sentidos del lenguaje en fin pero me gustaría que te quedaras con esta información de la conexión que tiene con con la regulación del estrés de los latidos del corazón y la presión arterial porque tiene que ver con lo que te voy a contar después entonces ¿qué hace el timo? como glándula de la inmunidad que es nos prepara y protege de lo que nos hace vulnerables y de lo que nos debilita o sea de los nos protege de los agentes patógenos que pueden venir por una cuestión física o sea por lo físico pues en plan de virus bacterias y otros agentes físicos ¿no? pero también los agentes patógenos son psíquicos son pensamientos limitantes emociones de frustración que eso también son agentes patógenos que nos hacen vulnerables cuando la agresión sea física o psíquica es persistente o el organismo no ha tenido suficiente tiempo para generar las defensas adecuadas a la invasión o al ataque de invasión el timo se debilita y de la misma manera que ocurre en un ejército que pierde sus fuerzas y irremediablemente va dejando pasar los agentes nocivos porque no tiene la fuerza suficiente suficiente para defender y es así como nos enfermamos o sea por causa física y por causa psíquica y es por eso que el timo está directamente relacionado con la identidad del ser en cómo yo me percibo o sea en 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 mi singular vulnerabilidad es singular porque cada uno tiene sus vulnerabilidades o algunas son de especie pero otras son de las de la propia singularidad de aquello que me hace vulnerable por tanto el timo incide directamente también en lo que llamamos la autoestima así pues lo lo que me hace inmune es lo que no me condiciona aunque esté en contacto con eso por tanto si no me condiciona es que es incondicional y que es lo único incondicional que me mantiene en mi integridad pues es el amor no es cualquier amor es el amor incondicional o el amor en mayúsculas así que el timo es la verdadera glándula del amor es la que señala desde donde vamos a dar y recibir o sea desde donde el corazón va a ejercer ese dar y ese recibir ese donde ese desde donde ese desde donde es clave para el ser humano porque determina cómo nos relacionamos con la vida o sea cómo me relaciono conmigo misma con el otro la otra y con la totalidad te voy a contar una curiosidad volvamos a la etimología de las palabras mira en catalán no existe el verbo amar sólo existe como sustantivo o sea nosotros en cataluña podemos decir que saludable es el amor que en catalán sería king gotch es el amor porque es sustantivo pero si habláramos del amor como el como un verbo como la acción del verbo nosotros no podemos decir te amo nosotros decimos te estimo que en general en castellano nuestro te estimo se traduce como te quiero pero la traducción fiel sería te estimo o sea te valoro eres valioso si te fijas un poco en la palabra te estimo o en castellano te estimo ella misma nos está señalando a la glándula timo a la glándula que por algún motivo también se llama la glándula de la felicidad por qué te cuento todo esto pues porque nuestras mascotas son guías maestros compañeros sabios ángeles que se acercan a nosotros para cumplir la la misión de recordarnos la importancia de estimar O sea, de amar incondicionalmente, de valorar de lo valioso que es el desde donde hacemos las cosas, para mantener el equilibrio homeostásico de la vida que somos, de la vida que es. Los animales también aprenden de nosotros como humanos, por supuesto, porque tenemos cosas increíbles como humanos, como es, por ejemplo, la capacidad de crear, de generar cosas, de inventar artilugios, en fin, somos curiosos también para ellos. O sea, que hay una retroalimentación, porque animal y humano son un equipo, en realidad es una unidad que apoya y fortalece el progreso evolutivo. El caso está en que los humanos, con tanta tecnología, desinformación, manipulación y condicionamientos internos y externos, nos hemos olvidado de lo esencial y vivimos con nostalgia de amor, aunque no nos lo parezca. Los animales no tienen ese hándicap. De manera inconsciente nuestras mascotas llegan a nosotros por una llamada interna, por un pacto de amor mutuo, que lo percibimos en su mirada cuando se cruza con la nuestra. La primera vez. La primera vez. Y como te he dicho antes, la glándula encargada, o sea, el órgano que se encarga de el amor, en realidad, es el timo. El timo es el que tiene a su cargo la regulación del latido cardíaco. Cuando nos miramos con nuestras mascotas, con las personas, con quien sea, nos estamos sincronizando. Entonces, cuando un animal llega a nuestras vidas, lo reconocemos porque cuando nos miramos hay una sincronización innata, que reconocemos como pacto de amor. Así que, como ves, nuestras mascotas no nos pertenecen. Para nada somos sus dueños. En realidad somos unidades cooperantes para el bien común. ¿Qué te parece? ¿Todo esto que te estoy diciendo te resuena? Bueno, si es así, te leo en los comentarios. Y si realmente te inspira lo que comparto, pues nos vemos en el próximo episodio. Gracias por haber llegado hasta aquí.